He visto en la política algo para servir, para ayudar a la gente. Es como para mí un tema de mística, por donde vengo, por mi origen, como mujer indígena. Y eso me hace ver la vida de una manera, pues creo que desde otra visión que el político tradicional. He recorrido en tres ocasiones el país y encuentro un país con una desesperanza con el tema de la violencia. Abrazar a las madres buscadoras, quizás de las cosas que a mí más me duele, el tema de los niños. El tema de los jóvenes asesinados. Y ahora que murió Emiliano, que en todo México ha visto el video de Emiliano diciendo, no me quiero morir, me está faltando el aire, híjole. A mí me cimbró y ese es el México que yo no quiero ya, ni para mis hijos, ni para los hijos de los mexicanos. Entonces el tema de la violencia es el tema que sale, la extorsión, el cobro de piso. Cómo la delincuencia se ha apropiado prácticamente del territorio nacional, cobrando a los aguacateros de Michoacán. Ahorita robaron un tráiler con 40 millones de pesos de aguacate, cobrándole a los limoneros de Morelos, a los tortilleros. O sea, la delincuencia ya está metida en el negocio de la tortillería, en el negocio de tráfico de personas en Chiapas. Entonces, delincuencia, inseguridad. Ese es el tema número uno. Segundo tema, salud. O sea, con el cáncer no se juega, con la salud no se juega. Y eso ha sido terrible. No hay medicamentos, no hay atención médica, los hospitales se caen a pedazos. El tercer tema que yo me encuentro es todo este tema del agua, el agua. Hay una sequía brutal, porque no hicimos lo necesario para tratar el agua, para captar el agua de lluvia, para hacer infraestructura hídrica, para tecnificar el campo. El tema del empleo. O sea, un empleo precario no alcanza lo que gana. Antes, cuando un migrante mandaba dinero, con 73 dólares podías comprar la canasta básica. Ahora prácticamente necesita 138 dólares, el doble. Mis obras faraónicas no serán un tren ni será una refinería. Mis obras serán la educación, la salud de las personas, la seguridad pública, cuidar de las familias, cuidar de los niños, cuidar de las mujeres, cuidar a las personas. Que las madres encuentren a sus hijos, que las madres encuentren con suelo, acompañarlas, al menos identificando los 50 mil restos que están ahí en los emefos abandonados y que el gobierno no hace absolutamente nada. Y las madres siguen sufriendo. Que es una lucha dura, pero que van a salir adelante con una mujer presidenta que es como ellas, que viene de abajo, que sabe lo que duele, sabe lo que cuesta, pero también sabe que se puede. Quiero pedirles a todos ustedes, los que no pudieron inscribirse en Estados Unidos, porque sé que es un desastre sacar la credencial, darte de alta, no es algo sencillo, pero seguramente hablarán con sus familias y decirles, sal a votar. Que salgan a votar, que salgan a ejercer este derecho. Yo soy una mujer que es de origen indígena, que nació y vivió en la pobreza, pero también sabe que con una oportunidad, con una beca, sales adelante. No voy a quitar programas sociales. Que no los engañen. No hay manera que yo quite programas sociales cuando mi abuela se murió de 34 años y era en un petate. Cuando yo tenía que trabajar desde los 8 años para salir adelante. Saludos a todos los hispanos que viven en Estados Unidos, los quiero mucho. Este es el corazón. Mi campaña fue un corazón con una X, porque todo esto me nace desde el corazón. Voy a gobernar con el corazón y con la cabeza.